Aquí estamos, Adolfito. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya espectáculos! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya espectáculos! Cristian, acúsalo con Susana Hume. Cris, lo siento. Cris, escúchame, son 11 temporadas con él. Tienes que entenderme. Discúlpame, por favor. Cris, mejor seguimos. Mejor seguimos. Muy bien. Me encuentro con Danco. ¿Así te llamas? Me dicen Danco. ¿Nombre artístico, dice? Artístico, nombre artístico. ¡Qué hermosos los pelitos! Él es el general. Oye, Katia Palma ama al general. Y yo me imagino que hoy día le vas a cantar el ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sobroso! Me gusta chica cuando mueve la cintura. Son más sabrosas que la miel de abeja. Katia, voy por ti. ¡Oye! ¡Prepárate! ¿Y cómo? ¿Nicky Jam? ¿Qué pasó? ¡Vaya posición, mi queridísimo general! Muy bien, recordemos al original con ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo lo haces? ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Oye, público! ¡Preparados! ¡Canta! ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Con ustedes, el General! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Ok, vamos a ponerle calzón a esto ¡Yo soy duro! Haz la mano si tú estás gozando Haz la mano si tú estás gozando Haz la mano si tú estás gozando ¡Muévelo, muévelo! ¡Oye, muévelo, muévelo! ¡Ven a bailar! ¡Mmm! ¡Ven a gozar! ¡Mmm! ¡Muévelo, muévelo! ¡Oye, muévelo, muévelo! ¡Ven a bailar! ¡Mmm! ¡Ven a gozar! ¡Tágame sí! Me gusta chica cuando mueve la cintura Son más sabrosa que la mierda beca Todas las vejas a prender su vela Este año quiero a Estela Quiero la Emin y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con sus cosas ¡Sile! Haz la mano si tú estás gozando ¡Duro! Haz la mano si tú estás gozando ¡Dice! ¡Muévelo, muévelo! Oye, muévelo, muévelo Ven a bailar ¡Mmm! Ven a gozar ¡Mmm! ¡Muévelo, muévelo! Oye, muévelo, muévelo Ven a bailar ¡Mmm! Ven a gozar eso es así, si cuando tiene fiestas basito para alante, a un basito para atrás todo el mundo va al piso con el general ese fue un tiro y todos los locos se salen del retiro maléatense en el baile y lo tienen encendido aquí el general con su nuevo estilo Asa la mano si tú estás gozando Haz la mano si tú estás gozando Haz la mano Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Oye, muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Todo en el baile se estaban tomando Las mujeres se estaban bailando Vi a un cojo que estaba saltando Y un ciego me estaba mirando Y un calvo se estaba peinando Y un sordo me estaba escuchando Y yo le dije, y yo le dije Hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes menearlo Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes menearlo Muévelo, muévelo Oye, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Oye, muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Por eso digo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Este es un nuevo estilo Venlo, trajo Oye Para todas las chicas Que les gusta el meñal Y todos los varones Que no se pierden atrás Agarra a tu pareja Ponte ya a vacilar Muévelo, muévelo Muévelo, mami Ahora tienes que parar Dile Muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar China Y no te voy a cambiar Que llegó Que llegó Que llegó el general Para poner a todo el mundo A gozar Y llegó el general Para poner a todo el mundo A gozar Muy bien Las afortunadas De esta invitación Ha sido Wendy Y la profesora Nina Muy bien Mi querido general Andanco Buena presentación Vamos a escuchar Los comentarios Del jurado Katia está a calorar Dice Katia Que se sintió Como una plumita Cuando la levantaron Oye, no quiero dejar de felicitar Al equipo De los bailarines Que son extraordinarios Muy buena presentación De ellos también Me han levantado Como pluma No me diga Es que soy Demasiado flaca Ya, entonces como que Lo que ve ahí Es puro aire No se confundan Efectivamente ¿Dónde estás Adolfo? Está muy bien La imitación Hay que tener cuidado Porque parece Que tu coreografía Es muy aprendida Muy técnica Que fluya Que fluya Con mucha energía Y hay que dosificar el aire Porque nos faltaba el aire En algunos momentos Sí, a mí me ha parecido Un poquito aburrido Si el final Creo que te has cansado Y te ha faltado aire Y si no hubiera sido Por la intervención Del equipo de baile Hubiera sentido Que la canción Había que cortarle Como un minuto y medio Ponle un poco más de onda Bueno A ponerle más punche Más punche En general tiene ese sabor Hay que recuperarlo A su posición Siguiente Imitador Imitador